Cámara, pivote y ring Pues mucha gente tiene mucha curiosidad por modificar los vehículos Hay unas personas que dicen a mi no me gustaría tocar un vehículo clásico Hay gente que dice yo quiero un vehículo modificado a mi gusto Y estoy sorprendido porque esta modificación no es un vehículo original Pero para mi gusto está flamante y me encantó las modificaciones que le hicieron Checan esto Es una combi que evidentemente la recortaron Le pusieron una base de madera con muy buen gusto A mi gusto Mira aquí dejaron el tanque de la gasolina Le pusieron la respiración para el motor Con la finalidad de que siga enfriando esa área Porque acuérdense que este es un vehículo enfriado por aire Y trasladaron los respiraderos de esta Que estaban en la parte de atrás A la parte de atrás de la cabina Aquí le dejaron una entrada de aire que se me hace genial Ven nada más la tapicería Bueno con mucho detalle Ahí les hay una postura que me parece preciosa Vamos a abrirla un poquito Vean los detalles Ok A lo mejor a mucha gente diría No lo hubieras dejado tipo original Pero a mi me encantan este tipo de cosas Porque todo lo que sea el espíritu de Transformar Lo que fue De alguna manera Concebido de otra forma Pues a mi me fascina ¡Quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 mucho de manera directa, ¿no? Sí, es una viscera y se le adaptó a la medida y este... ¿Y le pusiste todos los accesorios cromados? Accesorios cromados con su color original azul ese es el color que siempre he traído la combi Sí, si no es indiscreción, ¿hace cuánto que la terminaste? Bueno, yo la combi más o menos me tardé seis meses en dejarla tal cual como está, seis meses tengo que la terminé, vamos a decir, ya en forma porque le faltan algunos detalles hace como tres semanas yo creo que la pasé ¿Tiene tres semanas? ¿No la has llevado a ningún car show? ¿Es la primera vez que la va a ver la raza? Apenas la vamos a empezar a arreglar, meterle sonido otras cositas que le faltan del interior para que quede al cien Hasta ahorita, bueno, ¿cuánto te costó la combi originalmente? Bueno, la combi originalmente yo la compré por 45 mil pesos ¿Y tú hiciste la modificación? Sí, se le mandó a hacer la modificación, se le portó Más o menos se le lleva invertido como alrededor de 130 mil pesos 130 mil pesos entre la base de madera, el corte, la pintura, motor nuevo, llantas nuevas Suspensión Todo, la combi es importante que esté lista para salir a la carretera Porque tienes que llevar mercancía afuera Entonces alrededor, ya contando el costo de tu combi Más la modificación, ¿en cuánto la estimas que llevas gastado? Yo calculo que unos 130 mil pesos 130 mil pesos Digo, y es que la gente a lo mejor no entiende que las modificaciones cuestan dinero Los caprichos y los errores cuestan Y este es un capricho que está precioso, que mucha gente lo ve de ensueño No es original Pick-Up Pero las originales Pick-Up andan en 250, 300 mil pesos Me lo quieran creer o no Y esta es una realidad Pero, si ya tenemos un objeto, un juguete grandote para nuestro gusto ¿Qué es mejor, no? Sí, claro que sí Yo encantado con mi hijo Nos vamos los domingos para dominear Nos vamos a chupar Nos vamos a tequila ¿Y qué te dice la gente cuando vas pasando? La gente cuando pasa en el semáforo Algunos sonríen y otros te pintan Y te hacen el... De que te quedó muy bien La neta te quedó padrísima La neta te quedó padrísima Y estoy seguro que mucha gente se va a inspirar Yo hago este tipo de videos Porque hay mucha gente que tiene este tipo de proyectos en su casa Que dicen, ay, me gustaría hacer algo Pero necesito ideas para tomar como referencia Bueno, ya tienen una idea Con terminados, con imágenes de donde quedaron las cosas Y también un rango de valor, ¿no? Porque hay gente que empieza y dice Nunca termino porque no quedó como yo estaba esperando Por el precio Bueno, pues ya saben lo que hay que meterle de dinero Oye, pues te agradecemos infinitamente Que nos hayas compartido esta combi Y estoy seguro que hay mucha gente que va a apreciar muchísimo tu trabajo Pues mira nada más Le falta el sonido Ahí ya están unos faros que le van a poner Polarizado El polarizado Ahorita la van a meter a polarizar Las luces para que en la noche puedas tener iluminaciones Iluminación interior Perfecto Pues no se va a acabar esto Vas a seguirle metiendo dinero Pero pues hasta ahorita Luce preciosa Te felicito Te agradezco muchísimo tu tiempo Ya saben Él Tiene un negocio de restauración de sillas de barbería Ya les dijo sus datos Si quieren Pueden ustedes compartir ahí En su teléfono La información Muchas gracias Que amable Dale Muchas gracias Gracias Mira Dios de la Dios de la